¿Te has dado cuenta que toda la vida yo te digo El cama es el sufijo que te dice hasta Pero hasta de aquí, de aquí, hasta de aquí Hasta mañana Entonces yo te digo Hasta que nos encontremos Y si te diría Sería hasta mañana Hasta pasado mañana Hasta otro día Hasta el otro año Hasta el próximo mes O hasta otro mes Entonces todo lo que es cama, cama Es para despedidas Ya, entonces Ahora yo te digo ¿De qué manera se despiden en la localidad Donde tú vivas? ¿Cómo se despiden? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo quiero que dejes tu respuesta Estén en la caja de comentarios Gracias